El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentaron el trazado definitivo del metro de la ciudad, que se espera inicie su construcción en el próximo año. Yo espero que en menos de un mes, o sea, hay plazo de un mes, doctor Gaviria, para que ese documento COMPES esté aprobado por los ministros que hacen parte de este COMPES. Se abrirá la licitación en el segundo semestre del año próximo y la línea se terminará en el año 2022. La primera línea del metro, que se va a dividir en tres fases, partirá desde el Portal de las Américas en la localidad de Bosa. Va a subir por la avenida Villavicencio hasta el centro de la ciudad, donde va a aparecer el primer gran cambio del trazado a diferencia del metro anterior. Ya no irá por la Carrera Décima, sino por la avenida Caracas, paralelo a Transmilenio hasta la calle 127. La ventaja de estar encima de Transmilenio es que permite que los pasajeros utilicen Transmilenio, como en algunos metros del mundo hay dos rutas paralelas, el expreso y el local. El expreso tiene más distancia entre las estaciones, que es lo que hará el metro. El Transmilenio hará el local. Durante la administración de Enrique Peñalosa se van a construir dos de las tres fases del metro, es decir, hasta la calle 72, faltando solamente 5 kilómetros para terminar la línea en la calle 127. Gracias. 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 Gracias.